Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos el día de hoy. Me van a acompañar a desinfectar y organizar, organizar es lo que más me emociona, y limpiar mis dos baños. Voy a tratar de cambiar, bueno no, nada más poner cortinas nuevas en este baño para que quede igual al otro, tápense los ojos y vamos a comenzar. Siempre me gusta ver estos videos cuando el comienzo es fellito y después se ve bonito. Bueno, espero y ese va a ser el caso hoy. De terror se ve esto. El otro día se metió una palomilla y con una toalla mojada, mi esposo la anduvo pegando ahí para espantarla y miren, nomás se ensució el espejo, la cortina, voy a limpiar, sacudir, ya tengo aquí mis herramientas, una barrida y una trapeada y acomodar eso, organizarlo bien. Pero lo que más quiero organizar es esto, yo no sé por más veces que organice uno, siempre se hace el desorden nuevamente. Por aquí voy a comenzar para ir limpiando hacia allá. Vamos a comenzar. Abrí la ventana por si escuchan un ruido. Estas son las cajitas que voy a usar, las usé en el cuarto de mi niño y me gustó mucho, así que las voy a seguir utilizando. Las compré otra vez, si hasta la fecha sí me están gustando. Lo primero que voy a hacer es quitar esta cortina. Creo que voy a ir sacando productos y los voy a ir organizando. Aquí como lo que casi no se usa para ponerlos atrás y esto se enfrenta. Como esto. Esa virgencita la tengo ahí extra porque tengo varias, pero aquí la veo todos los días. Este cajón yo no sé, lo organizo y tarda más desorganizado que organizado. Pero voy a sacar muchas cosas, así que espero y se vea mejorcito después de esto. Lo que voy a hacer es aquí voy a poner los productos que uso todos los días, todas las noches. Aquí lo que más uso únicamente y aquí lo que más uso de cabello. Allá lo que tenemos extra de cositas para que no tengamos tantas cosas aquí y sea más fácil. Ahora voy a quitarlo de arriba. Miren, ya me falta aquí. Estoy en el chile con mi hermana. Espérame. Voy a echar este aquí para limpiar de este. Estoy en el chile. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Tarán! Ahora voy a barrer ¡Suscríbete! 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 No sé si ustedes lo hacen, pero siempre limpiar de arriba para abajo. ¡Es un animal! No sé si ustedes lo hacen, pero siempre limpiar de arriba para abajo. ¡Es un animal! Antes de limpiar este desastre quiero organizar aquí y ya hace algunos días se había organizado. Lo único que tengo son estas bolsas y un jabón extra. Creo que aquí no hay nada, así que aquí las voy a meter. Aquí ya más o menos organizé hace algunos días, pues no, no tenemos mucho aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos, todos tenemos algo por ahí que podemos organizar, limpiar. Yo sé que cuesta trabajo al comienzo, pero después vale la pena. Ahora sí, me despido. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!